Que lejos estoy del barrio donde he nacido Y como extraño a mi México querido Que lejos estoy del suelo donde he nacido Y inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste, cual logra el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol Suspiro por verme, ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste, cual logra el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Yeah, yeah, yeah I will tell you again Yeah, I will tell you again Oh tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste, cual logra el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Y al verme tan solo y triste, cual logra el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento ¡Apulten las placas! Yeah ¡A huevo!